Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, hace un momento la presidenta municipal, Angelina Muñoz Fernández, tomó protesta a los nuevos funcionarios que se integran a la comuna. A Karina Largarda Lugo, tomó protesta como la nueva directora de Comunicación Social, en sustitución de Oralia Acosta García. A Víctor Fernando Curiel Carrillo como el nuevo director del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, CMCOP, cargo que ocupaba Manuel Ochoa Romo. Juan Rodolfo Platt Chávez es el nuevo director de DIF Hermosillo, en sustitución de Ernesto Molina Rodríguez. Como titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia se tomó protesta a Víctor Hugo Higuera Corral, en lugar del Luis Armando Becerril Calderón. Se tomó protesta a Ema Gabriela Muller Salazar como la nueva directora de Atención a la Mujer, cargo que ocupaba Xochitl Sánchez García. También se tomó protesta a Talina Martínez Ramos como Secretaría Particular y Jefa de Oficina de Presidencia Municipal. EX PBBJ ABR 2018 Calificar la nota 1 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Holiday Oficina Los El Oficina El Oficina Amor Funda D Gracias por ver el video.